Vamos hasta Ayacucho con nuestro compañero Enrique Vargas, quien nos actualiza la información de los heridos tras el desbarrancamiento de un bus en la empresa SIVA. Buenas noches. En efecto, 7 de los 19 heridos de este fatídico accidente ocurrido en la vía Los Libertadores con la empresa SIVA aún permanecen en el Hospital Regional de Ayacucho. Tres de los pacientes se encuentran en el Departamento de Traumatología, dos en cirugía y uno en cuidados intermedios, además de otro en observación en el Departamento de Emergencia de este nosocomio. Asimismo, otros heridos, en este caso una paciente viajera, ha sido trasladada a la ciudad de Lima a través de un avión ambulancia para recibir una atención especializada en el Hospital Edgardo Rebagliati. Asimismo, la mayoría de los restos de las víctimas mortales de este accidente ya han sido trasladados a sus lugares de orígenes. En el caso de Ayacucho, la obstetra que trabaja o trabajaba en el Hospital Jesús Nazareno también ha recibido cristiana sepultura en el cementerio general de la ciudad de Ayacucho. Esta persistente lluvia que soporta Ayacucho ha hecho que los familiares, así como otras personas que se encontraran en las inmediaciones de este hospital, se logren guarecerse para evitar mayores inconvenientes. Asimismo, hay que señalar que existen diversas reacciones en torno a la situación del estado de la carretera que conduce a la ciudad de Ica y Lima. Estamos hablando de la vía Los Libertadores que está en una deplorable situación y que ha generado, reiteramos, la protesta y la indignación no solamente de los viajeros y transportistas sino también de la población en general a la espera de que las autoridades regionales y el gobierno central puedan intervenir para mejorar el estado de esta carretera. Esta es la información que tenemos en el momento desde Ayacucho en torno a este lamentable accidente.